Kevin Feagy le pone fin a las dudas sobre si las series de Netflix son canon o no para el UCM 616 Además tenemos más noticias que son muy interesantes así que quédate hasta el final de este video Antes de comenzar no olvides suscríbete activando la campanita De esta manera apoyas el crecimiento de este canal Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos Y empezamos con una posible temporada 3 de Loki Según el insider Greatface Marvel Studios ya habría aprobado la realización de una tercera temporada de Loki Aunque esto es un rumor siendo sinceros yo creo que es muy posible Teniendo en cuenta que Loki es la única serie de Marvel Studios que ha tenido un éxito abrumador Por lo tanto es muy probable que se decida extender su historia Además con Dinastía Kang y Guerra Secreta siendo postergadas Una temporada 3 podría ser la conexión necesaria antes del estreno de esas películas Incluso el tiempo podría dar para 4 temporadas ¿La actriz Isa González será la próxima Mujer Maravilla? Hace unos días se confirmó que nadie del elenco de la Liga de la Justicia de Zack Snyder Volverá para el DCU de James Gunn Solamente Jason Momoa quien no volvería como Aquaman sino como Lobo El punto es que esto incluía a la Mujer Maravilla de Gal Gadot La cual no estaría volviendo tampoco Ahora los rumores de Isa González siendo la Diana Prince del nuevo universo de la Liga de la Justicia Han empezado a surgir Debido a que el último fin de semana James Gunn subió una imagen de la heroína Y la actriz comentó esa imagen es la elegida Esto ha hecho que los fans consideren que la cercanía con el cojefe del nuevo DCU La podría poner en el papel para este nuevo universo Red Hulk tendrá poderes de fuego en el UCM Según el insider Daniel Richman quien conocemos por ser un insider que hasta ahora ha atinado en todo El Red Hulk de Harrison Ford tendrá poderes de fuego durante la historia de la cinta de Capitán América 4 Tranquilos porque esto no quiere decir que Red Hulk será una especie de antorcha humana o algo por el estilo En los cómics el personaje es conocido por emanar una especie de energía roja debido a su cantidad de poder Y eso también hace que tenga un aliento de fuego Algo que veríamos en la nueva película si es que lo reportado por Richman termina siendo cierto una vez más Spider-Man No Way Home iba a contar con más cameos de personajes de otros universos Joanna Robinson, Dave González y Gavin Edwards Quienes escribieron el libro UCM, el reino de Marvel Studios Confirmaron que hablaron con los guionistas de Spider-Man No Way Home Chris McKenna y Eric Somers Y ellos dijeron que la cinta tenía cameos de Emma Stone como Gwen Stacy Kirsten Dunst como Mary Jane Watson e incluso Sally Field como la tía May Pero esto a las finales no se dio porque la historia ya estaba muy cargada Y estas ideas quedaron fuera del guión Una versión de Kang siendo Beyonders sería el villano principal de Guerras Secretas y también de Dinastía Kang La insider My Time to Shine Hello indicó nuevamente que había una variante definitiva de Kang el Conquistador La cual será la adaptación de Beyonder para el UCM En los cómics Beyonder es quien estuvo detrás de las primeras guerras secretas Pero en la historia del 2015 El multiverso colisiona por un mecanismo de autodestrucción puesto por la raza conocida como los Beyonders Seres creadores de todo pero el Dr. Doom logró absorber su poder para volverse básicamente en el dios del mundo de batalla Luego de la destrucción de todo el multiverso Como Kang está tomando el rol de Doom en la adaptación del UCM se podría explicar que haya una variante del Conquistador Con un traje blanco en referencia al Victor Von Doom con los poderes de los Beyonders de los cómics Recordemos que se había dicho que Kang de Quantum Mania en realidad no estaba muerto Y que iba a volver para ser el villano principal en las cintas Dinastía Kang y Guerras Secretas Siendo él el que se enfrente a los Vengadores Así que hay algunas opciones si es que lo anterior y esto terminan siendo correctos Lo primero es que es posible que ese Kang logre obtener tecnología de los Beyonders Lo cual lo podría hacer crearse un traje blanco que lo vuelva una especie de Kang Beyonder Tal vez esa tecnología que logre obtener sean los objetos que están saliendo en el UCM La otra opción es que aparezca una variante nueva que se autodenomine como un Beyonder Pero es un Nathaniel Richards de otro universo Solo que la variante más letal de todos con tecnología muchísimo más avanzada Tengamos en cuenta que estamos en un clima de huelgas Y con los guionistas nuevamente en el trabajo de reescribir historias Así que veremos que llega a suceder a las finales Acerca de Guerras Secretas se habría posiblemente revelado cuáles serían los personajes en los que se enfocará la historia Según el insider Great Face, Capitán América, Capitana Marvel, Doctor Strange, Pantera Negra y Spider-Man serán los protagonistas en Guerras Secretas Añadió que Loki tendrá un rol secundario pero importante Será como un Nick Fury Tiene sentido que el equipo esté constituido por esos personajes Capitán América es el líder de los Vengadores y Sam Wilson está por hacer una especie de debut con su nueva película Capitana Marvel es una figura importante en el espacio Y lo sucedido al final de The Marvels va a darle mayor conexión con el multiverso Spider-Man y Doctor Strange obviamente tienen que tener un grado más de relevancia Y Pantera Negra también ya que Shuri es una de las mentes más brillantes del mundo Si esto termina siendo correcto, el rol de Loki como Nick Fury encaja con los rumores de la TVA reclutando a héroes del multiverso También coincide con la variante que vimos de los cómics la cual es el Avenger Prime Quien es un Loki que reclutó a Vengadores de otras tierras Formando una organización multiversal y se volvió el líder de todos ellos Los Illuminati de la Tierra 616 ya estarían en formación Según la Insider Can We Get Some Toes La idea de formar a los Illuminati en Tierra 616 vino con el postcréditos de Shang-Chi Donde tuvimos a Wong, Capitana Marvel y Bruce Hablando sobre los Diez Anillos La Insider dice que ellos serían los primeros integrantes de la agrupación correspondiente a la Tierra de los Vengadores Y en realidad si nos ponemos a pensar esto tiene bastante sentido Porque Wong actualmente es el hechicero supremo de la Tierra Y la Capitana Marvel es una persona o un personaje que tiene gran conocimiento en cuanto a culturas y seres alienígenas Bruce como otro integrante también encaja porque es una de las personas más inteligentes del mundo en el UCM Y digo que esto encaja porque en Tierra 838 los Illuminati de ese universo Tenían entre sus filas a Mordo quien estaba ahí por la muerte de Doctor Strange También estaba una Capitana Marvel la cual era la versión de María Rambo de ese mundo Así que de alguna manera se podría justificar tener a Wong y a la Capitana Marvel en los Illuminati de la Tierra 616 Por otro lado creo que esto podría ser una idea que vaya evolucionando a futuro Para ver un equipo constituido con personajes de mayor peso y nombre Además con un potencial reinicio del UCM luego de la saga del multiverso Tal vez tengamos en Tierra 616 una adaptación de los Illuminati que hemos visto en los cómics Conformados por Iron Man, Mister Fantástico, Pantera Negra, Charles Xavier, Black Bolt y Namor Todos juntos en el nuevo UCM formando a los nuevos Illuminati en esa tierra Kevin Feige ha confirmado que todo es canon en el multiverso cinematográfico de Marvel El libro de la línea de tiempo oficial del universo cinematográfico de Marvel El cual fue preparado por Marvel Studios Y trabajado de cerca con el mismísimo Kevin Feige Han aclarado lo que piensa el padre de Marvel Studios Acerca de lo que es canon y no dentro de ese universo Sobre la nota del multiverso Reconocemos que hay historias, películas y series que son canónicas para Marvel Pero fueron creadas por otros creadores de historias durante diferentes periodos de la historia de Marvel La línea de tiempo presentada en este libro es específicamente la de la sagrada línea de tiempo del UCM pasando por la fase 4 Pero así como avanzamos y navegamos a profundidad en la saga del multiverso No sabemos cuándo una línea de tiempo colisione o converja Recordemos también que cuando se anunciaron las series de Disney Plus Kevin Feige dijo que era la primera vez que el UCM se conectaba con la televisión Creo que con todo esto podemos inferir nuevamente que agentes de S.H.I.E.L.D. o las series de Netflix No son canon para la Tierra 616 Ya que sus eventos tampoco salen en la cronología oficial del libro Pero aunque no son canon dentro de ese universo en específico Si son canon cuando se habla del multiverso cinematográfico de Marvel o MCM Todos los proyectos que no están bajo el sello de Marvel Studios O no han sido trabajados por los realizadores de Kevin Feige Son de tierras independientes que forman parte del canon del multiverso Lo que dice al final es que a veces las líneas pueden colisionar En contundente alusión a lo que está pasando con el multiverso hasta guerras secretas O también pueden converger Lo que significa que las historias podrían coincidir en ciertos puntos Si estamos hablando de los reinicios suaves Solamente por poner un ejemplo Tal vez el entrenamiento de Dark Devil en la Tierra 616 del UCM Ha sido exactamente igual al personaje en la Tierra de la serie de Netflix Pero posiblemente el Matt Murdock del universo de los Vengadores No se ha enfrentado a la mano aún O todavía no ha formado parte de los defensores Contrario a lo que hemos visto con el personaje en las series de Netflix Como ya se ha dicho antes Marvel Studios planea rescatar elementos Que si han funcionado en las series y desechar lo que no ha funcionado Así que es posible que hagan referencias a que eventos en esas series También ocurrieron en la Tierra 616 de los Vengadores Pero ignoren por completo otros eventos como si nunca hubiesen ocurrido ¿Qué opinan acerca de toda esta información? Déjenme sus opiniones y también todas sus teorías en los comentarios